Para la soberana, resulta mejor hablar abiertamente sobre ello que ocultarlo. En los días previos a la celebración del 50 cumpleaños de la reina Leticia, una nota periodística sorprendió a toda España al revelar sin cortapisas ni adornos que, actualmente, padece metatarsalgia crónica, una dolencia que afecta en la planta del pie, y que ocurre especialmente a aquellas mujeres que llevan zapatos de tacón con mucha frecuencia. En efecto, es lo que ocurre con la soberana y, en su caso, el uso de herraduras metatarsianas en su calzado, ayuda a sobrellever las molestias que trae el uso de este tipo de calzado por la reina Leticia. Pero ahora parece que una nueva afección se suma, y ya ha sido la misma monarca quien se ha pronunciado al respecto. Se trata del neuroma de Morton, que se manifiesta con un dolor agudo añadido a la condición anterior, y tiene que ver con el engrosamiento del tejido que rodea a alguno de los nervios de los dedos de los pies. Entre los síntomas presentes se experimenta entumecimiento y dolor agravado. En este caso, cuando el cuadro empeora, requiere de medidas más invasivas para enfrentarlo, como inyecciones de corticosteroides o definitivamente se opta por la intervención quirúrgica, aunque la reina Leticia fue la primera en aclarar que los médicos no han recomendado estas soluciones en su futuro inmediato. En su lugar, una buena opción sería la de llevar calzado de tacón más bajo o definitivamente de suela plana, aunque en su situación sea muy poco viable dado su amplio tren de compromisos en los que el uso de atuendos formales son, en su mayoría, acompañados con... Aunque sí que hemos podido ver en la intención de la reina Leticia el mejor ánimo por mejorar su condición y es que durante el verano, las sandalias de cuña y alpargatas planas adornaron sus pues durante su periplo por Palma de Mallorca. Sin embargo, la dificultad viene con los meses posteriores a las fechas de las vacaciones estivales, cuando retoma actividades de representación y debe volver al uso de suelas altas, que aunque confieren a la monarca algunos centímetros más a su esbelta figura, además de una mayor elegancia y seguridad en cada paso que da, también tienen como consecuencia un alto costo que comienza a pasarle factores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.